...que ya escucharon, se investiga como un posible tornado que tocó tierra durante tres minutos. Vía telefónica con el comisionado de la Policía Municipal, o la comisionada, debo decir, Leslie Seno... ...y el alcalde de Arecibo, Carlos Tito Ramírez. Vamos a conocer más detalles de lo que acontece precisamente en Arecibo. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, hasta yo escucha. Bueno, gracias por estar con nosotros. Lo primero que le quiero preguntar, alcalde, es cuál es la situación actual en el municipio... ...y lo más importante, tengo entendido que no se han reportado personas heridas. Gracias al señor, no hay personas heridas ni muertes que lamentarían. Gracias al señor, todo es material hasta el momento que estamos hablando. ¿Cuáles son los daños, entonces, en las estructuras? Porque hemos visto imágenes que recorren las redes sociales de techos afectados, por ejemplo, fábricas. ¿Cuál es el saldo de daños que ustedes tienen al momento reportados? Sí, todavía no se han estimado daños, pero es bastante considerable los daños que accionó el tornado en Arecibo. En Vistojoa 2, la calle 1, 6 y 7, hay daños en propiedades, en vivienda, hay daños en corte en el piso, tendidos eléctricos, tendidos telefónicos. En fin, en esa área de Vistojoa 2, hay esos daños en el área industrial, pues tenemos la fábrica Termoquín, que tiene bastante daño, yo diría, podría ser hasta millonario, depende de lo que haya dañado adentro, porque el techo de la fábrica prácticamente lo voló completo. Y en la avenida, así es Coliseo, también hay daños, árboles en el piso también, y tendidos eléctricos, y tenemos esa avenida cerrada, y la avenida que va para Termoquín, y en Vistojoa, una calle la tenemos cerrada. Estamos viendo imágenes en vivo, o más bien, imágenes suministradas a través de la pantalla de telenoticias sobre los daños precisamente a estas estructuras. Usted menciona tendido eléctrico, ¿eso implica que hay sectores sin el servicio de energía eléctrica? Le pregunto. Sí, hay sectores, pero ya tenemos manualmente, ya tenemos obras públicas, tenemos la policía municipal, tenemos ALUMA, tenemos los bomberos, que han respondido muy bien, todas las personas de distintas agencias y dependencias municipales, atendiendo la situación. Todavía no hemos concluido, o todavía no ha pasado este sistema que está dejando la fuerte lluvia que se había anticipado. ¿Cuál es la recomendación a los arecibeños? Que sabemos que cuando suelen ocurrir estas cosas, pues los curiosos salen a la calle. ¿Qué llamado le hace a ellos? Lo primero que le voy a sugerir a nuestra gente, principalmente de esta zona, es que no prenda plantas eléctricas. Es un peligro, porque es un peligro, porque hay tendido eléctrico en el piso y puede ocasionar, ya que no ha habido muerte, puede ocasionar una muerte si se prende una planta en un lugar donde no se debe prenderla. Así que lo aceptamos que no prenda plantas eléctricas, que se mantenga en su casa, cualquier cosa, ayuda que necesite, puede llamar a la policía municipal, puede llamar al manejo de emergencia. Y este servidor, que acudimos a cualquier hogar a resolver cualquier problema que le ocurra a cualquier ciudadano de recibo. En caso de personas que hayan sufrido daños en sus viviendas, en sus propiedades, ¿qué procede ahora? ¿Pueden esas personas reclamar esos daños? Eso procede, el manejo de emergencia, hace un informe de los daños ocasionados a cada vivienda, se le reporta a FEMA, se le reporta a FEMA, y FEMA entonces ahí entiendo que manda un personal verificar esos daños, y entiendo que se le da la ayuda. Usted mencionó, alcalde, varias vías que permanecen cerradas. El manejo de emergencia puede llamar al 787-882-8141. 8882-8141, manejo de emergencia para aquellas personas que estén atravesando todavía o en un momento de emergencia y no se haya podido notificar, entonces que se comuniquen. Sí, mi número es 787-454-1003, que también me pueden llamar a mí, y estaré llegando al lugar que sea a atender el problema que le suja con el ciudadano. Claro, alcalde, usted mencionó de algunas vías que están cerradas, entonces, ¿hay vías alternas que recomienden en caso de que sí sea estrictamente necesario salir a la calle? Sí, la 1-29, esa es la bendición de Dios, que para acercar por aquí hay muchas vías alternas que pueden escoger las personas y no es necesario utilizar estas vías. Ejemplo, la de Coliseo no es necesario usarla porque hay vías alternas para llegar a donde quieran llegar. La de la fábrica igual, y Vitojoa igual, es decir que no hay necesidad de que lleguen curiosos al lugar, que nos dejen trabajar con la situación para resolverle al ciudadano afectado este tornado que ha ocurrido aquí en Arecibo. Alcalde, usted mencionó que hay personal de manejo de emergencias que está en la calle ahora mismo atendiendo esta situación. Le pregunto si habían delineado un plan de emergencia por las lluvias que se esperaban estos días y cómo ha sido esa respuesta precisamente. Sí, hemos limpiado la alcantarilla, la rembocadura de río allí en la puntilla para evitar inundaciones. Estamos todo el año limpiando la alcantarilla, gracias a Dios por eso que han sido mínimo las inundaciones. Aquí el daño lo ocasionó fue el viento, no hay inundaciones. Y exhortamos a todos los ciudadanos que vienen a Arecibo, si no tienen que salir de su casa por hoy, que no salgan. Que no salgan para que dejen las vías públicas disponibles para cualquier emergencia que ocurra. Tanto la policía, como bomberos, como a nueva emergencia, como obra pública pueda llegar al lugar a tiempo y resolver el problema con más efectividad. Claro, finalmente, alcalde, pasada la situación de emergencia principal, ¿cuál es la situación ahora mismo en Arecibo? Sé que Arecibo es muy amplio, ¿verdad? Pero quisiera saber, ¿está lloviendo fuertemente ahora mismo? ¿Cuál es la situación? Bueno, ahora mismo está todo bajo control, donde tenemos un poquito de preocupación en la fábrica Thermofin, que utilizan gas y aparentemente hay escape de gas, están los bomberos bregando con la situación. Tan pronto ellos nos den un informe de lo que está pasando allí y si eso ya está bajo control, pues entendemos que tenemos todo bajo control. O sea, que eso reitera el llamado que usted hace a que las personas se mantengan en su casa y que por curiosidad no se acerquen a esta fábrica, para que quede claro, usted dijo que hay escape de gas ahora mismo, que bomberos se están atendiendo en la zona. Eso es correcto, eso es correcto, bomberos están atendiendo de cerca de gas en la fábrica Thermofin. Se ha hecho un pedimento de 500 pies para que nadie se acercara a la fábrica, para evitar consecuencias mayores de lo que ya ha pasado. Claro, y no sé si tiene un personal a su lado cerca que puede explicar un poco más qué procede entonces en este caso, cómo están atendiendo la emergencia. Tenemos el teniente y el seno, que también es comisionado de la policía municipal, y tenemos personal de manejo de emergencia que le va a contestar cualquier pregunta que usted entienda que le va a hacer. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos. El alcalde nos informa que hay un escape de gas a consecuencia de los daños que ha causado este aparente tornado en la fábrica Thermofin. ¿Cómo está manejando la situación? Es correcto, rápidamente llegamos al lugar con el personal de seguridad y personal técnico de la fábrica. Entramos, inmediatamente detectamos esto, apagamos todo el equipo de comunicación, salimos fuera, inmediatamente se establece un perímetro a vueltas redondas de 500 pies, como establece los protocolos, se hicieron gestiones con manejo de emergencia, estuve en comunicación con Alexis Torres y en comunicación con Nino Correa, los cuales activaron el protocolo a seguir y estamos en estos momentos en ese proceso. Claro, ese escape de gas, ¿de qué magnitud estamos hablando? ¿Estamos hablando de un tanque? Si pudiera darnos detalles. Por lo menos, lo que pudimos visual a través de unos drones, el techo que voló, quiere decir que la tubería le arrancó, están tratando de llegar a donde están los tanques, que son tres tanques más o menos como de 2.000 libras cada uno y están tratando de llevarlo para sellar las válvulas a su vez para lograr contener el mismo. Claro, sabemos que cuando hay situaciones de emergencia como esta, hay que tener cautela y mucha precaución, así que suponemos que ese trabajo pudiera extenderse, ¿por cuánto tiempo? Bueno, bastante, acuérdese, esto empezó a las 3 de la tarde, rápido se movió el personal de manera de emergencia, policía municipal, policía estatal, bomberos estatales y estamos todavía trabajando la situación según minuto a minuto. Claro, así que reiteramos el llamado a los ciudadanos a no acercarse a la zona, aunque ya usted ha dicho que hay un perímetro de 500 pies. Es correcto, le aconsejamos que nos permita hacer nuestro trabajo, que trate de evitar pasar por el área de la 1.29 cerca de la fábrica, el área Víctor Roja 1, Víctor Roja 2, la charca de Barranca, que todo el mundo la conoce, esa área, la misma número 2 tuvimos un percance con una familia frente a Deni, lo cual los compañeros de rescate llegaron inmediatamente y pudieron socoger a la familia, ya que un fuerte chorro que bajó los dejó pillados a ellos. O sea, que ustedes están lidiando con varias emergencias, la situación del tornado de por sí, el escape de gas e inundaciones a consecuencia de las lluvias. Es correcto, es correcto. Hasta que Dios así lo permita, vamos a seguir haciendo el trabajo y le soltamos a las personas que se pueden comunicar al 343-2020, el celular 12787-201-2669, a las oficinas de manejo de emergencia tanto estatal como municipal y al cuartel de la policía municipal y al teléfono del alcalde. Claro, ¿ustedes han necesitado contactar agencias municipales de pueblos aledaños para solicitar apoyo o el personal que ustedes tienen es suficiente? Por el momento, hasta el momento, ya que vivimos personal de la zona, tenemos bajo la situación en control, ya el alcalde se comunicó con la alcaldesa de Barceloneta que tiene sus personales on call, igual el alcalde de Atillo que tiene personal on call. Si los necesitamos, pues así se moveron. Claro, me gustaría, ¿si pudieras repetir los números de teléfono de emergencia para aquellas personas que estén sintonizando y pudieran estar enfrentando alguna situación que puedan contactarles? Es correcto. El número primordial es 911-343-2020, 787-343-2020, el despacho de manejo de emergencia, que es el 882-8141, 882-8141. Perfecto, gracias por acompañarnos y por esa información. Esperemos que las personas y los ciudadanos sin duda acaten ese llamado que están haciendo para evitar alguna tragedia. Sí, ya el alcalde le había sumentado el número del que también inmediatamente lo pueden llamar y con mucho gusto le vamos a ayudar. Claro que sí. Gracias por estar disponible para Telenoticias. Ahí escucharon ustedes, son varias emergencias que se están dando en el pueblo de Arecibo. Obviamente, investiga si en efecto esto fue un tornado, lo que tocó tierra por espacios de tres minutos en el municipio de Arecibo, principalmente lo que ha generado daños. Ustedes estuvieron viendo imágenes en pantalla, principalmente la fábrica Thermo King, donde el alcalde ha confirmado que hay un escape de gas, lo que genera otra situación de emergencia. Y han tenido que establecer un perímetro. Piden a los ciudadanos que, por curiosidad, no se acerquen a la zona, les permitan hacer su trabajo y que se mantengan en casa.